Arriba están Ya le iba a destruir el drone a la Ash Pensando que era casual Estaba de nuevo Cambia de drone y vuelve al drone que estaba ahí Cuando te pasa eso cambia de drone y regresa tu drone, ahí lo detecta ¿Aquí no tocaron? Vamos Ya, vamos Ville está por príncipe Ville? Ville Ville está por príncipe Ville está por príncipe ¿Quién eres tú? Ville está invisible por ahí No sé si está abajo Aquí hay uno, mira Se fue, se fue, se fue Se fue para allá, no Hola Ville está Ville está Ville está Más cavera que no te preocupa Un poquito, abrenlo El villo de atrás tuyo, que timing loco Ya esta muerta, ahi no veo el Jack Max Lo primero La verdad es que se duerme, nos han matado ya. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en 5 segundos ya hay como dos que nos fueron para arriba en el contenedor de riesgo biológico y aseguración recargo el dock está arriba el dock, para acá el dock que? el dock príncipe no está por príncipe cuidado ahí ahora está también hay otra arriba está marcado mataron ya tiralo pegado el dock es el único que está en punto parece no, está el bandito mío el dock lo puedo matar el dock lo puedo matar falta actividad hostil sigan asegurando detengan el proceso de asegurarlas está tocadísimo, dale una bala está el dock está bien está el dock, está el dock ya lo va a curar mira el layer disparó actividad hostil realicen la amenaza está matando alberto mete mete alberto y está a la izquierda y está a la izquierda ahí muerto 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 sensores eliminados victoria para los atacantes Te quedaste trabado, Laya, también el personaje, ¿por qué no correde? Tenías para huir de ese C4 El Laya quería correr de ese C4 y se quedó trabado en la pared pegado ahí Yo lo vi al libro ¿Por qué no ayudamos, Mariko? No sé, pero yo llevé al bandera Llega el otro Llega el otro Y alguien se queda cubriendo arriba por el Fuse El esmocio puede quedar arriba y todo romper el hacha Refuerza en la sala, debemos proteger el contenedor de riesgo biológico Aún no se me cura la puerta desechizada para protegerse El dron atacante localiza el contenedor de riesgo biológico No Alberto, ahí no lo pongo porque si te hay tacha te destruyen el Jägger Quita este Jägger Faltan 10 segundos Bueno, más o menos por aquí Faltan 5 segundos Pero de allá quítalo y llévatelo por si te quieres quedar en algún lugar Los atacantes localizaron el contenedor de riesgo biológico Biche Biche Necesito que alguien me cura la... La... La puerta de la Jäggeria para poder quemar carga Ya podemos dejar de preocuparnos por las ganaras Venga, abriendo Extendiendo alambre de púas No puedo irnos en este hack Tienen por atrás Pasillo Dispositivo puesto Ahí va la Jäggeria Ahí va la Jäggeria Ahí, ahí Quamio una carga Entra la Jäggeria Entra la Jäggeria Entra la Jäggeria Otro punto Ahí, ahí, ahí Derecha, derecha Muerta, muerta Un escudo en la escalera Un escudo en la escalera Un escudo en la escalera Oa Estás fuera, estás fuera del punto Muerto Los defensores eliminaron a los atacantes Nada dejen que jueguen Allan y Jägger Ya, voy Ya es el verbo, rompa el diamante Ya vamos a dormir, loco, ¿cómo te sueño? Sí, sí, yo también, yo sueño Mañana cuando estamos temprano, nos vemos temprano